Ante la presencia de militantes, funcionarios estatales, federales y ciudadanos de diferentes sectores de los 106 municipios de Yucatán, el diputado federal Joaquín Díaz Mena rindió su segundo informe de resultados. A lo largo de este periodo, el legislador participó en discusiones en el Pleno, como fue el uso de la marihuana medicinal, pero también presentó iniciativas de ley que fueron aprobadas. Con esta iniciativa y con esta experiencia propusimos que las empresas de telefonía celular, así como de radiocomunicación, deberán tener un generador de corriente alterna para garantizar que van a emitir su señal hasta 48 horas posteriores a una contingencia. De esta manera la población va a estar enterada. Asimismo, resaltó las gestiones que se hicieron para el pago atrasado de trabajadores del campo. Propusimos ante el titular de la Zagarpa que se hagan los pagos atrasados del Proagro y del Progam, que desde el 2016 no se pagaban y aquí se estaba viviendo una sequía terrible, atípica, que por muchos años no se vivía en Yucatán. Esto fue aprobado y estos pagos se llevaron a cabo. Durante este segundo año legislativo, el diputado Díaz Mena participó en 62 sesiones del Pleno, presentó siete iniciativas y tres puntos de acuerdos, entre otro tipo de acciones como parte de su trabajo federal. En el tema educativo también se gestionaron importantes obras por parte del diputado federal del Partido Acción Nacional. Gestionamos obras de infraestructura, tales como en la prepa 2, un domo, en la prepa 2 de la UADI, en el tecnológico de Mérida, un domo y gradas en el campo, y en cuatro planteles de Cebetis hicimos un centro de emprendedores en el Cebetis 120. Acciones en pro de combate a las adicciones, en favor de la erradicación de la violencia de género, asuntos indígenas, entre otros, son las gestiones que realizó en este segundo año legislativo el diputado Joaquín Díaz Mena.